Bueno gente, intro rapidísima, estamos en la reacción de Pequeño 77, buenas noches o algo así, increíblemente increíble, vamos a darle en 3, 2, 1, go! Vamos a ver como empieza esta vaina. Es que literalmente o ha sido grabado el videoclip ahora mismo o está publicando historias ahora mismo de que está en Corea y ya ha estado en Corea antes. Es que no sé, es una cosa súper rara porque ayer vi como un accidente de coche suyo por Instagram, una cosa así súper rara y de pronto anunció videoclip. Y yo, hola, ¿dónde vas? Me encanta el videoclip, se mezcla muchísimo de anime con trap súper fuerte, brutal, tío. El titi, tío, el titi, tío, te lo juro, salen las historias y salen los videoclips y me parece que tiene una cara súper graciosa, te lo juro. Tres shows sold out y tres no sé cuántos, o sea, que la está partiendo, vamos, digamos. Y literalmente es que la está partiendo, salió de la nada, no sé de dónde ha salido Peque, ¿de dónde ha salido? Y literalmente yo lo conocí con pistola y salió de, hola, ¿qué tal? Vengo de un champiñón y estoy aquí. Literalmente el videoclip parece una puta película, tú. ¿Cómo se ve ahora, tío? ¡Oh, cómo mola, cómo se ven las ruedas de la otra súper bloqueadas! ¡Ah! Vivo de noche por la vida mala que me tocó fronteal. ¡Mmm, qué rico! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Este quién es? ¡Ey, me entrega todita la pussy, ella es ardita la pussy, diabólica como Lucy, moja, moja toda el pussy, mi puta son de la más buggy, sin un rama soy bien buggy, con mis alma tanto gucci, malas llenos pero gucci. ¡Hostia! Ahora, ahora quiero conocerlo, ahora es... ¡Hola, qué tal! ¡Ey, ey, ese efecto de luces, ¿dónde va? ¡Mira el coche! ¡Oh, es que perrón! ¡Oh! ¡La noche al revés, papi! ¡Oh, Dios santo de mi vida! Peque, hazme un puto hijo, tío. Bueno, gente, que como ha sido la intro más dinámica de mi puto planeta, ya literalmente no me ha dado tiempo a deciros que si os ha gustado esta reacción, literalmente, os tenéis que suscribir, es obligatorio. O sea, si os ha encantado, no esperéis a que vengan más, porque es que van a venir a montones en mi canal. Así que nada, gente, tenéis todo, todo, todo el botoncito rojo para vosotros. Invadirlo, o sea, compartid este vídeo con quien les guste Pequeño77, darle a like si os ha gustado y nada, suscribiros, que no sabéis el apoyo que me dais de grande. Estamos en un ROAD a 1000 suscriptores para subir mi canción. Y nada, gente, nos vemos en la próxima. Tenéis mi Instagram por aquí para novedades de la canción y tal. Y nos vemos en la próxima, gente, con más y mejor. ¡Chaito, prrr, gang!